La clase no se preocupa, pero la clase no se preocupa. La clase no se preocupa, pero la clase no se preocupa. Amazon lanzó el documental Alor Nocing, Manchester City, donde muestra la campaña titular del equipo en la Premier League la temporada pasada, donde las cámaras tuvieron acceso casi limitado en las entrañas del club. Más noticias en MSN Los mejores memes de Cruz Azul, líder de Liga Mil Días. Fuente, Fútbol Total.